Muy buenas tardes a todos, presidente de la mesa, compañeras y compañeros diputados, a la gente que nos hace favor de acompañar en este recinto y por las redes sociales. Pues son dos temas muy importantes. Muy buenas tardes, el de ayer que se cumplieron 64 años del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en México en el tema de la aprobación del voto femenino de 1953. Es ahí donde se abre la puerta para que las mujeres participemos activamente en la vida política del país cuando el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto de reformas a los artículos 34 y 115 de la Constitución, lo cual brindó a todas las mujeres mexicanas el derecho de votar. Sin embargo, no solamente hay que resaltar el derecho de voto, porque con esta medida no sólo se les otorgó a las mujeres el derecho de sufragio, sino también a ser votadas para acceder a los puestos de elección popular. A lo largo de la historia de nuestro país, en hechos trascendentales como la independencia, la reforma y la revolución, la presencia de las mujeres siempre ha sido fundamental. Sin embargo, se les escatimó su derecho a la participación política. Su lucha emergió al calor de la Revolución Mexicana, teniendo como punto de partida el primer Congreso Feminista en Yucatán, esto en el año de 1916. En ese histórico encuentro, las mujeres ahí reunidas reclamaron igualdad, educación y ciudadanía para construir junto a los hombres todo el sistema político, el progreso, la democracia, la justicia y la igualdad. Fue justamente en Yucatán, en el año de 1923, el primer Estado en reconocerles el voto a las mujeres. Eso nos pone en un tema privilegiado en situación geográfica, porque aquí en Quintana Roo, pues, estamos en la península de Yucatán. Tres mujeres de ahí se eligieron diputadas al Congreso Estatal. Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Tzip. También fue electa como regidora Rosa Torre, del Ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, se vieron obligadas a dimitir de sus cargos. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas promovió ante el Congreso de la Unión una reforma que otorgaba plenitud de los derechos políticos a las mujeres, misma que fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Lo fue asimismo por la mayoría de las legislaturas, de las entidades federativas. Sin embargo, su promulgación declaratoria correspondiente y publicación en el diario oficial nunca cedieron hasta ese momento. O sea que ha sido una lucha fuerte el tema de la mujer para poder participar en la política mexicana. Posteriormente, en 1947, el presidente Miguel Alemán promovió la reforma constitucional mediante la cual las mujeres pudieron ejercer su derecho a participar en los comicios municipales. Y esto al asumir la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, cumpliendo su promesa de campaña, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar los artículos 34 y 115 constitucionales, promoviendo el sufragio universal para las mujeres. Finalmente, el 17 de octubre de 1953, se publicó en el diario oficial el decreto, en donde se reconoce la ciudadanía plena de las mujeres mexicanas. A partir de entonces, ha continuado la lucha de las mujeres por participar en la toma de decisiones que involucran a su familia y a su nación. Han incursionado, demostrado su capacidad y su derecho de influir en las decisiones políticas, sociales, económicas y culturales del país. Hoy en día, los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la paridad entre los géneros. Esto en candidaturas tanto locales como federales. De esta manera, la lucha de las mexicanas han derivado en el reconocimiento constitucional de su derecho a la representación popular y a la toma de decisiones en la vida política mexicana. Este es el primer tema muy importante, hablando de la mujer mexicana. Y este segundo tema, que también habla en su mayoría de la mujer, porque también pueden tener cáncer de mama los varones, se los voy a compartir a continuación. El día 19 de octubre y el mes de octubre es el mes en el que se representa y se habla y se tocan las fibras de la humanidad en el tema cáncer de mama, que es algo muy fuerte, muy frágil y que muchas veces desconocemos y menos cuando no nos ha tocado la vida o la vida de un ser querido. Solo quienes lo han padecido o quienes han tenido un cercano con esta situación conocen el gran tema que es el padecer tener un diagnóstico de cáncer de mama. En esta fecha se busca concientizar a todas las mujeres que un temprano diagnóstico otorga más posibilidades de erradicar, de prevenir esta enfermedad del cuerpo. Un diagnóstico a tiempo es la mejor solución para los pacientes, porque según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica a una persona con cáncer de mama. El cáncer de mama se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma descontrolada. Estas células normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una protuberancia. El tumor es maligno si las células pueden crecer invadiendo a los tejidos circundantes o propagándose a áreas distantes del cuerpo, lo que se denomina metástasis. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero también lo pueden padecer los varones. México, solo 10% de los casos de cáncer de mama puede detectar en etapa 1. Esto es con un tumor de menos de 2 centímetros. El 75% de los casos son descubiertos hasta la tercera etapa, lo que disminuye la posibilidad de una buena recuperación. El INEGI señala que este padecimiento presenta mayor incidencia en los estados de Colima, Campeche, Aguascalientes, mientras que Tlaxcala, Guerrero y Chiapas tiene cifras de menos de 10 casos nuevos por cada 100 mil mujeres durante el año señalado. Quintana Roo y Yucatán se ubican en el rango de 20 a 30 casos por cada 100 mil mujeres. En relación a los datos de mortalidad, Chihuahua, Nuevo León y la Ciudad de México tienen más de 20 fallecimientos a causa de esta enfermedad por cada 100 mil mujeres de 20 y más años de edad. Campeche, la entidad con la tasa más baja, con 5.86 muertes por cada 100 mil mujeres, seguido de Oaxaca y Quintana Roo, con menos de 10 muertes a causa del cáncer de mama por cada 100 mil mujeres. Aunque hay campañas permanentes para prevenir la enfermedad, en octubre se trata de hacer conciencia de la importancia de la detección temprana. En México es la segunda causa de mortalidad de mujeres entre 20 y 59 años. Por ello es importante que todas las mujeres debemos realizarnos las pruebas de detección, pero principalmente aquellas que tienen algunos factores que incrementen la posibilidad de que el cáncer de mama se desarrolle. Uno, el inicio de la menstruación antes de los 12 años de edad. Dos, la aparición de la menopausia después de los 50 años. Tres, no haber tenido hijos o tenerlos después de los 37 años. Cuatro, ausencia de lactancia materna. Cinco, tener antecedentes familiares directos, abuela, madre o hermana que lo hayan padecido. Seis, el uso de anticonceptivos por tiempo prolongado sin supervisión médica. Siete, sobrepeso y obesidad. Ocho, sedentarismo, falta de ejercicio. Nueve, aumento en el consumo de grasas animal. Diez, uso de estrógenos y o hormonas artificiales. No hay método para prevenir el cáncer de mama de manera absoluta. Pero sí hay medidas que se pueden tomar para disminuir la posibilidad de contraerlo, tal como cambiar los factores de riesgo que están bajo su control. Es muy importante hacer un llamado a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo para que no solamente en el mes de octubre tengamos la posibilidad de este tipo de campañas. Este tipo de campañas, por el simple y sencillo hecho de estar vivos, de ser mujeres, debemos de tenerlo durante todo el año. Es muy importante salvaguardar la vida de todas las mujeres y todos los hombres de Quintana Roo. Por ello, hago un exhorto respetuoso a que demos seguimiento a las campañas de prevención de todo tipo de cáncer y de cáncer de mama en especial en Quintana Roo durante todo el año. Agradezco que me hayan escuchado. Muy buenas tardes.